Música 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 Para la gente que se apunta desde la cuna, que se coge lo que fuma fuera de la cuna. En el amigo de alguien verás que no come de ninguna. Somos de una, con fe y pluma. Para la gente que se apunta desde la cuna, que se coge lo que fuma fuera de la cuna. En el amigo de alguien verás que no come de ninguna. Ya, presos de un cómodo, dales, te recorren en mi baño. Y viaja a las dos curas que son más negativos. En el amigo de alguien del mercenario, el micrófono de su mano. Vido un mando del barrio, que vienes tú, y viene el micrófono. Quienes a los de blog, y miren blog, y miren song, y miren afu. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!